Yulia Tarasevich, una reina de la belleza en Rusia, sufre una pesadilla después de que una operación estética fallida haya deformado su rostro y no le permita sonreír ni cerrar los ojos. La modelo de 43 años, que en 2022 fue finalista en el concurso de belleza Mrs. Rusia International, pagó 4.000 dólares por una intervención de cirugía plástica en una prestigiosa clínica en Krasnodar. Llegué con un rostro hermoso y saludable. Solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento, pero lamentablemente perdí la salud, explicó Yulia Tarasevich en declaraciones que publica el New York Post. Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido. Mis ojos no se cierran y no puedo sonreír. No puedo levantar mi labio superior. Una parte de mi cara no funciona en absoluto, declaró la modelo en Canal 1. ¿De qué se operó Yulia Tarasevich? La cirugía de estiramiento facial, blefaroplastia de párpados, la eliminación del exceso de piel y reducción de la grasa de las mejillas dejó a Yulia Tarasevich desfigurada, publica East 2 West News. Después de esa fallida intervención Yulia Tarasevich ha tenido que volver a pasar por el quirófano para salvar a sus ojos de la necrosis. Los cirujanos niegan ser los responsables de la desfiguración de la reina de la belleza rusa. La modelo ha denunciado a los cirujanos responsables de su operación, el Dr. Andrey Komarov y el Dr. Omar Jaled. Los dos médicos negaron que tuviesen responsabilidad en los problemas de Yulia Tarasevich y argumentan que la modelo sufría de esclerodermia, una condición genética rara que causa el endurecimiento de la piel. Gracias por ver el video.